Este video corresponde al taller número 2 Simuladores, en particular sobre el uso del Simulador Estelar para el Hemisferio Sur. Este simulador es un modelo que se emplea para explicar el movimiento de las estrellas. Consta de tres partes, el cuadrante de las latitudes graduados de 0 a 90 grados, el disco que representa el horizonte con los puntos cardinales y la zona móvil de las constelaciones. En este caso, las constelaciones son la Cruz del Sur, el Escorpión, la estrella Sirius, la constelación de Orión, la de Leo, el Cisne, la Osa Mayor y la Osa Menor. Para utilizarlo, se sujeta con una mano por debajo del cuadrante de las latitudes, mientras que con la otra se mueve el disco del horizonte a la latitud deseada. Con esa misma mano se puede mover la zona de las constelaciones que están dibujadas en el frente y por detrás para visualizar las trazas de las estrellas. Sobre el centro del disco del horizonte puede agregarse algún muñequito que represente al observador en el horizonte del lugar, para una mejor interpretación del movimiento de las estrellas. Con el simulador se pueden diferenciar las estrellas circumpolares que se encuentran sobre el horizonte, las que tienen salida y puesta y las invisibles que están debajo del horizonte. Si se eligen 33 grados de latitud sur, por ejemplo, pueden distinguirse los tres tipos de estrellas. Por ejemplo, verán la cruz del sur, que es circumpolar, y también podrán identificar aquellas que están por debajo del horizonte y son invisibles. En un viaje imaginario al polo sur, el observador podrá ver todas las estrellas del hemisferio sur circumpolares, con trazas paralelas al horizonte. Aquí no hay estrellas que tienen salida y puesta. Cerca de los polos habrá más estrellas circumpolares que en las latitudes cercanas al ecuador, y menor cantidad con salida y con puesta. En el ecuador, todas las constelaciones pueden observarse con trazas perpendiculares al horizonte. Todas son estrellas que salen y se ponen. No hay estrellas circumpolares ni estrellas invisibles. El uso del simulador puede completarse con fotografías de trazas de estrellas. Por ejemplo, para la latitud de 33 grados sur, se puede observar las trazas de las estrellas que forman la cruz del sur, como circumpolares para esa ubicación.